A continuación vamos a hablar de Kylian Mbappé y Leo Messi tras la entrega de los premios Glove Soccer Awards y lo último de cara a la eliminatoria de febrero entre el PSG y el Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto vamos a hablar de la victoria del premio de Kylian Mbappé que le ha arrebatado precisamente a Leo Messi en las últimas horas. Este lunes se realizó la duodécima gala de los Glove Soccer Awards que premian a los mejores futbolistas del planeta. El Hotel Armani de Dubai fue la sede en esta ocasión de un evento que tuvo varias sorpresas y diferencias con respecto a lo ocurrido en la ceremonia del Balón de Oro cuando se proclamó a Lionel Messi como el gran ganador de la noche. Estos premios tienen la particularidad de que los aficionados tienen protagonismo en la decisión final ya que son ellos en primera instancia quienes eligen a los 5 finalistas de cada categoría. Luego en la segunda ronda pueden apoyar a su favorito pero ese voto representa el 40% de la decisión final mientras que el 60% restante le corresponde a un jurado de expertos. Es por eso que muchas veces los ganadores de este premio no son los mismos que en The Best o el Balón de Oro. En la edición 2021 fue Kylian Mbappé el elegido como el mejor del planeta por encima de Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Una novedad, el triunfo del joven Maravilla que sufrió algunas lesiones y no pudo siquiera ganarle al Icuno con el Paris Saint Germain pero que para los fans sigue siendo el más destacado. Por su parte el polaco del Bayern de Múnich sí pudo celebrar al quedarse con el premio Diego Armando Maradona al goleador del año. En la categoría femenina no hubo sorpresa porque Alexia Putella se quedó con el premio. La española del Barcelona que ya había ganado el Balón de Oro se alzó con el galardón mientras que su equipo fue elegido como el mejor. A su vez hubo categorías especiales como la de mejor goleador de toda la historia que ganó Cristiano Ronaldo quien ya cosecha más de 800 goles como profesional y a los 36 años aún no piensa en el retiro por lo que esa cifra seguirá aumentando. También hubo un reconocimiento al brasileño Ronaldinho por su trayectoria deportiva. Por tanto tremenda sorpresa Mbappé gana los Gloves Soccer Awards al mejor jugador del año un Mbappé que también tuvo palabras de apoyo a Leo Messi. Antes de que se empezaran a entregar los galardones del Gloves Soccer Awards Mbappé fue cuestionado sobre algunos temas de su carrera entre ellos el compartir vestuario con Messi y su llegada al estrellato del fútbol internacional. Posteriormente Mbappé como decimos ganó el premio al mejor jugador del año 2021 por delante de estrellas como Lewandowski, Messi, Cristiano o Mohamed Salah. El galo agradeció a la organización del evento ese galardón que le impulsa tras sus malas sensaciones con el Balón de Oro con el que se alzó precisamente Leo Messi. Lo dijo así, soy un tipo afortunado, juego en un gran equipo y en una gran selección. Quiero seguir ganando porque de lo contrario alguien ocupa tu espacio. Quiero seguir ganando títulos para mi selección y mi club. Empezó señalando el galo antes de añadir lo siguiente. Desde pequeño quise ser profesional y veía a muchos jugadores. Veía incluso a Robert Lewandowski estar ahí arriba y lo único que quiero es seguir haciendo mi camino. Respecto a Messi fue corto pero preciso y dijo es una persona normal, quiere ganar como todos, es alguien normal y un gran compañero. Es un placer jugar junto a él en el Paris Saint Germain. Dejé mi casa cuando tenía 12 años y fue difícil porque no sabes si vas a conseguir algo que fuera a ser real. Pero estuve feliz de hacer ese sacrificio porque el fútbol es mi pasión. No es solo un trabajo, es un sueño. Tuve que hacer todo para conseguirlo porque nadie cree más que tú, que tú mismo. Mi mayor fan es mi familia, siempre estuvo conmigo, así lo subrayó. Su futuro está ligado al Real Madrid, al menos en lo que a los rumores se refiere. La estrella de los Blues no quiere renovar en el Parque de los Príncipes y a partir del 30 de junio de 2022 será libre de firmar por el club que desee. También sobre la mayor frecuencia de la Copa del Mundo dijo lo siguiente, cada dos años se volverá algo normal jugar un Mundial y no debería de ser así, al final jugaremos 60 partidos al año. Eurocopa, Mundial, Nations League, nos gusta jugar pero es demasiado. Si la gente quiere ver calidad creo tendremos que tener un descanso. Y ya para acabar vamos a ver cómo va creciendo la tensión antes de ese Paris Saint Germain Real Madrid de la Champions League. La eliminatoria entre los dos equipos es una cuestión de estado para los dos clubes porque en juego está la Champions y porque entre los dos clubes existe ahora mismo mucho más que una rivalidad deportiva. A 50 días de que se dé el pistoletazo de salida al duelo, la tensión en ambas entidades con el fichaje de Kylian Mbappé como principal caballo de batalla y otros asuntos como la Superliga y la relación con la UEFA como telón de fondo. A 50 días de que el Real Madrid y el PSG se enfrenten sobre el césped, los dos mandan con puño de hierro tanto en España como en Francia. Pocos dudan de que si no sucede nada extraño, el club blanco y el parisino deben salir campeones. Las sensaciones que transmiten los dos equipos sin embargo son muy diferentes. En el Madrid Ancelotti lidera un grupo que ahora mismo no tiene fisuras. En el PSG Pochettino está cuestionado y el vestuario no parece atravesar su mejor momento de salud. Messi no termina de encajar, Neymar está lesionado y Mbappé no renueva. Ramos no arranca, la suplencia de Donnarumma. En cuanto a la clasificación, los dos equipos calcan sus números en sus respectivos campeonatos. Los dos suman 46 puntos tras 19 partidos disputados con un balance de 14 victorias, 4 empates y una derrota. En la Champions en Madrid fue primero de grupo con el Inter como principal rival y el PSG segundo en el grupo del City, un peculiar sorteo de Champions. Los ha emparejado el 1 de enero, es decir, este mismo sábado. ¿Mbappé podría firmar un contrato con el Madrid? No parece que vaya a suceder así en cuanto arranque el 2022, pero en el PSG andan molestos porque el jugador no da la más mínima esperanza en cuanto a su renovación. Consideran los franceses que el Madrid ha jugado sucio con el crack galo y por eso la eliminatoria va a estar más llena de tensión y morbo si cabe. Eso sí, Mbappé no va a hacer ningún movimiento hasta que pase la eliminatoria con el Madrid. La ida será 15 de febrero y la vuelta al 8 de marzo. Hasta esa fecha el jugador no hará ningún movimiento clave, aunque la hoja de ruta parece clara y todo indica a que el futbolista estará vistiendo de blanco. A partir del próximo 1 de julio, Madrid y PSG ya no van de la mano fuera de los terrenos de juego, mientras que el club blanco apuesta por la Superliga, entre otras cosas para combatir contra las reglas del fair play financiero de la UEFA que favorecen a los clubes-estado. El equipo francés se ha puesto del lado de Zeferín, al que la Aifi es el nuevo presidente de la ECA y el Madrid sospecha que detrás de las amenazas de Zeferín está el PSG. Por tanto, alta tensión ante este duelo en la Champions. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!